No me la pedí la marciana, no me la quisieron dar Se la llevaron sus padres al otro lado del mar Ella llorando decía, yo no te quiero dejar Chaparrito de mi vida, no me vayas a olvidar Y no me importa que te lleven hasta el otro lado del mar Chaparrita Y en donde quiera que tú andes, me voy a encontrar mi hija Solo los recuerdos quedan aquí en mi mente presente Y buscaré a mi marciano aunque la vida me cueste Palomita encantadora, hazme ese grande favor Llema esta humilde carta a la dueña de mi amor Y no te abites marcianita, porque aunque lejos te encuentres Yo te seguiré buscando chiquitita ¿A qué padres tan ingratos que no comprenden a su hija? Sin olvidar pa' gozarla hasta que Diosito diga Te acuerda y me despido, te voy cantando el amor Más de mitad de mi vida, te llevo en mi corazón Y vaya un saludo para todos mis compadres que están enamorados De un amor, un amor impulsivo Así como yo Y vaya un saludo para todos mis вечos Y vaya un saludo para todos mis compadres que están enamorados